Cuando las condiciones de oleaje y viento se alinean, despierta una de las olas más tubulares, perfectas y pesadas del Ecuador, Mar Bravo. La punta de Santa Elena, la más saliente de la costa, el viento normalmente sopla del sur. Entonces tenemos el auto de Mar Bravo, Punta Carnero, que está picado, está onshore. Y la bahía, normalmente la bahía de Salinas está glas, por eso tú la ves siempre en súper buenas condiciones. En la época de invierno comienza a llover y normalmente el viento cambia, sopla el viento del norte. Ese viento del norte hace que las situaciones se cambien, ¿no? Entonces la bahía de Salinas tiende a picarse y obviamente hay buenas condiciones del lado de Mar Bravo, Punta Carnero y la FAE. Y ahí tenemos a veces viento offshore. ¡Gracias!